JINGLE BELL, JINGLE BELL, JINGLE ALL THE WAY Oh, what's fun? It's your way, it's all over, so sweet Hey, we'll be so cute, so cute, so cute, so cute Feliz Navidad, Feliz Navidad Feliz Navidad, y pronto el año Y todo el día, y lo que más lejos Feliz Navidad, Feliz Navidad Feliz Navidad, Feliz Navidad Feliz Navidad I don't want a lot for Christmas There is just one thing I need I don't care about the presents Underneath the Christmas tree ¡Suscríbete al canal!